El casino nace después de una necesidad que tuvimos nosotros y conforme a eso entro en el área de la gastronomía. Y dentro de ese proceso empezamos vendiendo colaciones, empezamos caminando por acá por la comuna. De vender una colación o cinco colaciones en el día pasamos a tener un contrato bastante grande. Estaba firmando un contrato con nosotros por mil almuerzos y mil once. Bueno, ahora estamos en nuestro segundo local, Mechada y más, que esto nace del casino C&C con un propósito de poder surgir y crecer en el área de nuestra empresa. Nace siempre pensando en poder establecer y tener un piso. Entonces conforme a eso buscamos la forma y qué producto podíamos traer a la comuna en la cual no hubiese. Y decidimos poner Mechada. Todo lo que tenga relacionado con la Mechada, desde los sándwiches, pasando por platos. Las oportunidades se van a dar. Ahí hay que estar atentos a leer los tiempos, a ver cuándo es necesario inyectar recursos, cuándo no inyectar recursos. Pero eso te lo va dando la escuela de la vida, la escuela de la calle, como se le podría de alguna manera decir.